para festejar los 100.000 suscriptores se me ocurrió la idea de regalar 100 robux cada vez que suba un vídeo así que si quieren participar recuerden dejar su like suscribirse y dejar su nombre de roblox junto a un comentario también tienen que estar en el grupo de roblox que les dejaré en la descripción para poder participar hola gente como están espero que estén de lo mejor a que les traiga un nuevo vídeo en el cual voy a estar probando un juego que es similar a blocks fruit onda es como su competencia y no no es gran piece es un juego que se llama king legacy este juego lo juega hace literalmente un año y medio anda literal subió este vídeo del 1 de febrero en el cual básicamente conseguíamos una fruta era como una jirafa o algo por el estilo y sé que por último lo último que se va a conseguir en el juego era como no sé cómo explicarlo vamos al juego me gustó y viendo los game pass y dice habilidad de conqueror esto se deja que el emperador es el jaque y el rey de la habilidad de conquistar que te aturden a no pero re roto esa cosa habrá que probar los nuevos refacheros sobre el juego lo recambiaron en 13 mil años y estoy rotísimo que más acá que habilidad que tengo no me cambié tenía la goma antes de irme qué pasó ahora tengo en la dark black hole no se ve increíble juego literal z 2 c v nada esto se ve muy bien el juego la verdad tiene animaciones increíbles esta es la q que es como el dash en el en el blog street no tengo r el 2 es mi espada el 3 es los puñetazos normales y con la m puedo ver mis estadísticas por ejemplo estas son mis estadísticas vamos a pegarle a este enemigo no me acuerdo de nada literal a ver voy a probar la x no estoy re roto que onda habrá algún código o algo por el estilo para cambiarme las frutas me gustaría espinear ok no entiendo nada pero creo que estoy en la isla de baggy si no estoy mal no eso es mi doble saldo este es como baggy nada pero yo estoy muy roto no sólo que la x ya los mato tengo que ir a la isla del medio pero no sé ni siquiera cuál es la primera control control ahora puedo correr vamos y un niño nada la x está increíble loco me gustaría ir a la isla inicial no voy a morir no buscas y me muero hola este ok es como es como el blog pero con mejores gráficos no más que el agua amigo bien esto como voy por acá y en el vídeo que subí hace un año esto es increíble literal ese será la isla del medio capaz que sí 12 me desplegó el ala delta esta tiene animación es increíble el juego literal hay que reconocerlo me mandaron ali y qué onda aceptar les juro que no entiendo nada viene un dragón volando me lo mato me lo mato eh que venga va a traparlo pero ha caído que una amigo me da miedo y todo ese dragón que una le llevo dale llame hay juli la juli llévame yo por mientras me voy a cocinar unas patatas acá abajo no me llame soy tu marinero perdón soy tu capitán me subo a tu espalda que me quería subir a su espalda vamos juli se escucha un ruido raro si me lo para abajo del agua what the fuck no me puedo creer que este juego esté tan increíble no sé ni cómo llegué hasta el nivel 100 que es en el que estoy ahora para ser sincero amigo el pibe que me trata de guiar se acaba de perder no me lo puedo creer este dragón loco ok creo que es ahí tipo se ve muy emocionado así que creo que la encontró y ahí creo que puedo opinar fruta o sea cambiarme la que tengo y hay un barco ahí o cutre y perfecto acá llegamos a la isla principal no me acuerdo de nada de esto así que lo habrán cambiado todo doble que anda para todo bien gacha se llama ok que me cuesta me cuesta una gema o 250 mil de dinero necesito una gema donde consigo es esto me la como mira como tomela a ver mira como comer sabe qué horrible y surf creo que es la fénix se ve piola o no y con la de puedo surfear what the fuck que esto es muy piola me siento re pero no voy por acá no está muy viola y si me suelto voy a mirar también está muy que la me gusta mucho está no puedo subir mierda porque me están pasando códigos vamos a probar un código loco donde los pongo en settings agata este código me da tres gemas este medio cinco gemas perfecto tengo ocho gemas a ver qué onda vamos a comprar una fruta por una gema o dices pimea y me toca algo rando una común me toco que anda con esta común a ver tiene pinta de hacerla spike no comer si es la spike loco igual las animaciones están muy buenas y este quiere 16 pero cuando está acá ahora un brano tramos gemas fight a ver o esta es la de pav a ver amigos tengo la fruta pav y puedo usar las habilidades porque tengo puntos en maestría y chau y chau y un altas habilidades tiene está loco y la de premio tocó este de gana o qué es eso no no esa es cuál es saber comer si el de flame no puedo hablar a mí no soy el de los cuatro fantásticos nada esto está re roto me encanta esta forma otra por gemas una común esta es la de hongos qué clase y este que pasa a ver comer pues esta monster hay lo dicho pero soy la sueldo lógica lo que va a los piardos estoy todo musculoso pero después de un 9 de gimnasio o algo después de la cuarentena no me dio una común en otra fa que con eso y si esto loco a ver comer a robar wata fa conmigo que anda y esta esta es la de y los locos están muy piola me desintegre loco no perdí la fruta épica no me lo puedo creer que mala suerte no hicimos me perdí de vuelta una copia de hilo loco dos setas multicolor no me encanta esta fruta que anda no me puedo creer que perdí la otra fruta no como no puedo creer que la isla que la que tenía que ir estaba al lado y me perdí tanto apenas empezaron la que tengo ahora me gusta un montón pero voy a probar una nueva a ver que anda es una en común dos corazones pero dedico a ver un rica tequic es un guastafá soy sanchi amigo soy sanchi amoroso lobeli y una clase no veo que lindo amor para todo lobo a ver y me dieron una fruta más que anda con esto otra vez lo de hongo loco yo no puedo creer que quieren que sea chopper con gemas pa damela con gemas épica no que cual es esta amigo repiola dame me dice es hice ah bueno toma entonces la voy a dropear acá el que la quiera venga con esto que es esa fruta esta cual es la dark esta cual es esta me la voy a guardar por las dudas no tiene pinta de estar muy buena creo que es la dark que yo tenía antes me la voy a guardar por las dudas comer estoy soy el pie que se recontra cagaron a piñas en el capítulo 200 venga pa damme una por qué más hoy me siento rico y como no otra es la de hilos épica no me la cambio último momento y esta cual es sr piel es la goma es la goma un uro vino y me la como es era como comer esta es la tenía antes aunque vamos a probar la se tengo un puñetazo y puma la equis el bazooka y esta es puma puñetazo no estarán la y que es el especial me pongan chara las cosas para la facha bueno tampoco tan lejos luego no está el vídeo que es el 3 que dice progresista next form requiere a no puedo tenerlo todavía pero pongan charme las paredes no para tampoco tanto ahora vamos a probar la what tienda con esto comer en la misma de antes me encanta y luego está la pago y está acá no guata es la bomba amigo o es la bomba x será alta fruta mío ok ya no tengo para espeñar más frutas así que me quedaré con alguna de las que tengo y me voy a comer la de vista no sé con qué quedarme ahora literalmente me comí tantas frutas malas que yo no sé con cualquier arma es eso esto que es amigo what the fuck es la de humo no me siento un jefe final de un juego me o qué onda eso está re piola bueno eso es todo lo que vimos por ahora la verdad de piola me quedé con una fruta de mierda no me lo puedo creer bueno la verdad bastante piola el juego está bastante cambiado no sé disfruta comerme las que tengo acá me voy a comer la de pau ya fue me la voy a comer me voy a quedar con esta loco que no estaba tan mal y ataque es bastante piedra tiene creo que está buena para formar bueno eso es todo voy a cambiar seguramente alguna fruta buena cuando pueda y bueno si veo que les copa el juego y eso y quieren que lo traiga y en el canal si hay mucho apoyo en este vídeo lo traeré y lo probaremos como si fuera el blogs fruta gioco está bastante pila me gusta mucho las animaciones dale like o te pego un tiro